Pero la factura es el 1000% de lo que pagué el año pasado. O sea, eso es lo que vengo a consultar y ver este por qué. No lo puedo pagar, sinceramente. ¿Ha venido directamente a la Defensoría del Pueblo o previamente ha consultado en Ecogas? No, estuve en Ecogas. ¿Y qué le dijeron? Y en Ecogas dicen que momentáneamente hay que abonarlo. Y después, como quien dice, reclamar. Me llegó una boleta de gas muy alta. Yo me gustaría saber si realmente es lo que estoy gastando o no. Que es la duda que yo tengo. Yo tengo una boleta anterior de 380 pesos aproximadamente. Y esta boleta que me llegó a mí hace una semana atrás ronda los 2.400 pesos. Ha habido un aumento en el consumo porque con el tema del frío el gasto fue mayor. Ya prendimos un calefactor. Tenemos un solo calefactor, pero me parece mucho porque hay prácticamente 2.000 pesos de diferencia. Si yo lo comparo con el año pasado, el gasto fue más o menos el mismo. Y yo espero, por lo que yo he estado viendo en la boleta, que la próxima boleta ya con estos montos me ronde los 4.000, 4.500 pesos. En virtud que hemos detectado la existencia de unas omisiones realmente graves a la normativa, que más allá del aumento exorbitante que estamos viendo entre los defensores, más allá de las medidas cautelares en todo el país, de hacer un pedido de esta revisión, porque está claro que hay un error en este tarifazo, principalmente el ECOGAS ha omitido obligaciones que tenía de lo que es el desdoblamiento de la factura. Cada factura que son bimestrales, del importe que resultaba, por ejemplo, son 200 pesos, hoy la está facturando que tienen que pagar los 200 pesos, cuando tenían la obligación de desdoblar los pagos mensales. Es decir, ante el primer vencimiento pagar 100 pesos, y de acá el mes que viene, en julio, pagar los otros 100 pesos, para permitirle a los ciudadanos que pudieran cumplir con un pago menor, al no haberlo previsto, sin lugar a duda ha violado este deber de los ciudadanos, con lo cual nosotros le intimamos el ECOGAS, que en 48 horas nos responda, respecto de que no se le cobre a ningún ciudadano la totalidad de la factura, que refacturen nuevamente las facturas, permitiéndole pagar desdoblado, y que no le puede cortar el gas a ningún ciudadano por la falta de pago, hasta tanto no le facture como corresponde, para que puedan pagar el derecho que tienen.